Academia de Robot y Catida. Capítulo 2. Secuencia de sueños 1. Arroba Escuela Secundaria Chameleón. Episodio 2. 13 de julio de 2021. Nuestra ruta del periódico del sábado comenzó a las 5 am. Mi papá nos dejó a mí y a mi hermana menor Abigail, una marimacho de 10 años, en el lado norte del almacén. Mi papá había estacionado temporalmente su camioneta frente a la sede de Kokomo VH News, junto con los vehículos de otros repartidores de periódicos. Abigail se subió a la caja del camión y arrojó nuestras bicicletas. Ella dijo que era demasiado lento de otra manera. Había abolladuras y rayones en nuestras dos bicicletas debido a esta práctica suya. Ella saltó, cerró de golpe el portón trasero y le indicó a nuestro papá que despegara. Caminamos con nuestras bicicletas hasta el almacén y las apoyamos contra una pared. Seguía Abigail al interior del edificio. Fue idea suya tener una ruta de papel. Mis padres me habían encomendado la sagrada tarea de protegerla. Había aceptado asistir a Tida Robotics debido a la tortuosa tarea de cuidar a Abigail. No era que se portara mal, era que era una marimacho de pies a cabeza. Ella era físicamente más fuerte y más rápida que yo. Nos dirigimos al mostrador, donde la señora Bellafonte, la secretaria, colocó dos pilas de periódicos frente a Abigail. Le agradecimos y salimos. Rápidamente enrollamos los periódicos, los atamos y cargamos algunos en las cestas delanteras de nuestras bicicletas. El resto lo metemos en nuestras mochilas. Abigail se puso el casco y se quitó. Trepé y cabalgué tras ella. Abigail, espera. Como todas las otras veces que le pedí que hiciera algo, ella me ignoró. Me esperó en la cima de una colina en la intersección de Jesse Lane y Kinawaiyan. Estaba totalmente sin aliento y jadeando por aire. Su ruta comenzaba en Kinawaiyan, una carretera llana de una milla de largo con muchos perros desatados. Abigail arrojó periódicos a los patios delanteros de quienes se suscribieron. Recordaba muy bien quién se suscribió y quién no. Una vez me hizo recuperar una copia del patio delantero de uno suscriptor que había tirado allí por error. También resultó ser una de las casas con perros desatados. Llegamos a una rotonda cuyos brazos se extendían a otras tres calles. Seguimos a la derecha. Kinawaiyan se convirtió en Kokomo Beach Road. Solo se suscribieron 25 viviendas. La carretera tuvo una rebaja del 3%. Me fue mucho más fácil en este camino. Para cuando llegamos a la casa de nuestro último suscriptor, el sol había salido por completo y había luz. En la siguiente intersección, nuestra mamá nos esperaba con la camioneta familiar. A las 9 am, Abigail y yo terminamos con nuestras tareas y responsabilidades domésticas del sábado. Ahora estábamos libres de qué haceres. Abigail estaba en la sala de estar con nuestros otros hermanos mayores, Lynn de 14 años y Enoch de 16 años. Estaban jugando videojuegos. El único sonido que se escuchó vino de Abigail. Estaba en la habitación de mi padre. Estaba usando su computadora de escritorio para esquipe con mis compañeros de equipo. La directora Hucklin les había hecho saber a nuestros padres nuestro progreso en el período sin cobertura. Los rostros de Isaiah y Valerie se llenaron de tristeza. Had estaba balbuceando sobre su molestia con el incidente de piratería. Hasta ahora, nuestro plan para abrir una brecha en la bóveda de Tida no estaba completo. La sola idea de tener que regresar a King Hawaiian Junior High School y cuidar de Abigail todos los días después de la escuela me proporcionó una gran motivación. Al final, decidimos encontrarnos en Venus Balling en la cima de Tida Robotics. Kai y Maui se habían unido al equipo Barbie Edoi en su esfuerzo por causar estragos en el equipo David y el equipo Sakura. Íbamos a encontrarnos a las 12 del mediodía. Jade dijo que tenía algo en la manga. En el momento en que salí de mi habitación, vi a mis padres esperando en el pasillo con Abigail. Querían que cuidara a mi hermana menor. Cualquier protesta mía solo les haría cuestionar lo que estaba haciendo. Necesitaba mantener en secreto el plan del equipo Barbie Edoi. Le di a mi gente un pulgar hacia arriba. Primero, Abigail y yo fuimos en bicicleta en Maritime Rentals para reunirnos con Kai y Maui. Como de costumbre, la tienda estaba ocupada con clientes que alquilaban, regresaban o probaban equipo. Nos dirigimos a la trastienda, donde Kai y Maui estaban limpiando los alquileres devueltos. Nos guiñamos un ojo y asentimos el uno al otro. Agarré dos escobas y le di una a Abigail. Ella lo aceptó con cautela y dijo que se le debería pagar por su tiempo y trabajo. Empezamos a barrer. Barrió un lado de la habitación y dijo que se le debería pagar por su tiempo y trabajo. Empezamos a barrer. Barrió un lado de la habitación y yo barrí el otro. A medida que pasaba el tiempo, la atención de Abigail pasó del trabajo diligente a la curiosidad hasta el punto de fisgonear y curiosear. Estudió algunos de los equipos que colgaban de las paredes. Señaló unos tanques de oxígeno y preguntó, ¿para qué son esos? Tanques de oxígeno, le dije. Los buzos pueden respirar bajo el agua con ellos. Continúa barriendo. Se quedó quieta con la cabeza inclinada hacia arriba, estudiando las muchas piezas de equipo marino. Para cuando Kai y Maui terminaron con sus quiaceres. Yo respondí las preguntas de Abigail sobre más de cuarenta tipos de equipo y expliqué en detalle cómo funcionaba cada uno. Habíamos barrido un área de unos diez pies cuadrados. Tomamos el taxi del señor. Aria Tida Robotics. Abigail se paró en el borde con los brazos a los costados. Dijo que le ayudó a mantener el equilibrio. Estábamos en el sur al final del techo del edificio de Tida Robotics. Era su primera vez aquí y estaba hipnotizada por el lugar y estaba especialmente emocionada de ver la sede y el almacén de Cocomonyus. Estábamos en lo alto. Yo estaba petrificado de alturas. Intenté lo mejor que pude no mirar hacia abajo y al mismo tiempo tuve que proteger a mi hermana del peligro. Ella se alejó un poco más. Comencé a sudar. Mi corazón latía con fuerza, mi visión se volvió borrosa y mis rodillas comenzaron a temblar. Ve a reunirte con los demás, le dije. Guau. Mire todos esos edificios, dijo. Puedo ver la playa de Cocomo desde aquí. Era un día caluroso, soleado y despejado. Nubes blancas e hinchadas, agrupadas en bultos, se distribuían por todo el cielo azul. El sol estaba posicionado en Academia de Robótica Tida. Capítulo 2. Secuencia de sueños una arroba escuela secundaria Chameleon. Episodio 2. 13 de julio de 2021. Nuestra ruta del periódico del sábado comenzó a las 5 am. Mi papá nos dejó a mí y a mi hermana menor Abigail, una marimacho de 10 años, en el lado norte del almacén. Mi papá había estacionado temporalmente su camioneta frente a la de Cocomo VH News, junto con los vehículos de otros repartidores de periódicos. Abigail se subió a la caja del camión y arrojó nuestras bicicletas. Ella dijo que era demasiado lento de otra manera. Había abolladuras y rayones en nuestras dos bicicletas debido a esta práctica suya. Ella saltó, cerró de golpe el portón trasero y le indicó a nuestro papá que despegara. Caminamos con nuestras bicicletas hasta el almacén y las apoyamos contra una pared. Seguía Abigail al interior del edificio. Fue idea suya tener una ruta de papel. Mis padres me habían encomendado la sagrada tarea de protegerla. Había aceptado asistir a Tida Robotics debido a la tortuosa tarea de cuidar a Abigail. No era que se portara mal, era que era una marimacho de pies a cabeza. Ella era físicamente más fuerte y más rápida que yo. Nos dirigimos al mostrador donde la señora Bellafonte, la secretaria, colocó dos pilas de periódicos frente a Abigail. Le agradecimos y salimos. Rápidamente enrollamos los periódicos, los atamos y cargamos algunos en las cestas delanteras de nuestras bicicletas. El resto lo metemos en nuestras mochilas. Abigail se puso el casco y se quitó. Trepé y cabalgué tras ella. Abigail, espera. Como todas las otras veces que le pedí que hiciera algo, ella me ignoró. Me esperó en la cima de una colina en la intersección de Jessy Lane y Kinawarian. Estaba totalmente sin aliento y jadeando por aire. Su ruta comenzaba en Kinawarian, una carretera llana de una milla de largo con muchos perros desatados. Abigail arrojó periódicos a los patios delanteros de quienes se suscribieron. Recordaba muy bien quién se suscribió y quién no. Una vez me hizo recuperar una copia del patio delantero de uno suscriptor que había tirado allí por error.